muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y en el anterior capítulo ya nos enfrentamos a la familia estratega y si me confía demasiado que mente no tendríamos viento tipo lucha pero no me acordé de la patada salto alta y eso fue lo que me costó a bulloso todos están en el 24 menos macu curiosamente el último pokemon que he capturado como dije antes de todos menos valiente les faltan por evolucionar a pesar de que da lugar de yoshi y bulloso ya estén evolucionados todavía les queda una evolución por delante y ahora sí como que no no me no me di cuenta que el vídeo me quedó demasiado largo en quizás calcule muy mal al hacer cortes he calculado mal y ya está y ahora sí vamos a seguir por la senda ismia y llegamos al otro lado de la ruta 12 voy a dejar voy a pasar de ahí para así tener batallas dobles espero de que se miren y ups oh qué placer cruzarme contigo estoy deseando luchar con una persona tan especial como tú vaya fe pude haber esperado un poco más pero no me pudo la impaciencia pero bueno no pasa nada sorpresa vamos a fortalecer nuestras pero tenía que usar de nada claro que sí veamos qué tal va con la corpulencia ahora vamos a hacerle un tiro vital y eso es un mismo vaso viendo la salud con las ordenadoras para de hacer un tiro vital y ya está y mapu aumenta el nivel efectivamente va a sacar un roselia voy a cambiarlo para que no le sigan para que las ordenadoras no siguieran haciendo efecto aunque me quitaría los buceos que hice con la corpulencia pero bueno mejor quitar lo respecto de la corpulencia que seguir con las ordenadoras encima lo cual es bastante molesto y ganamos a chayla vaya nombre como que algunos de esos entrenadores y que tienen nombres nunca antes vistos y mira a quien tenemos aquí a macu que está evolucionando a hariyama hariyama ahora es un hariyama y ahora sí sí creo que mejor me quedo esperando he atrapado unos pokemon alucinante en la cinta ignia mira mira otro entrenador puede haberme enfrentado a los dos entrenadores al mismo tiempo pero bueno lo he hecho a pecho vamos a ver de qué vamos a ver de lo que es capaz de ser la la evolución de la cocina y mira que poder ups creo que me hice un mes que no me hace falta la corpulencia ya que está a mitad de vida y eso que esto no es sorpresa quizás sea tanto la diferencia niveles como la como la los nuevos poderes que tiene la nueva fuerza que tiene voy a mejorar el ataque y la defensa eso no es bueno me tocará que cambiar si no me se va a dormir como no como falle las tumbas rocas y si efectivamente hemos derrotado al slugma me imagino que no va a quedarse dormido efectivamente porque le ganamos al fogonero bien o menudo palizón me has dado y voy a pasar de esas vallas y ahí estamos en la ruta 111 como ven ahora ya solamente quedan cuatro porque mejor evolucionar aunque aún no evoluciona por una piedra especial que la que podríamos encontrarla más adelante muéstrame cuánto has mejorado tu equipo pokemon anda y que nos encontramos con el primer entrenador guay macu vamos a ver vamos a hacerle un ataque sorpresa el peligro es por la electricidad estática si cual que no vale la pena pero para el próximo pokemon que viene si se va a llevar una gran golpiza un welmer me quedo ahora el tiro vital sé que la corpulencia no era efecto con el lapis o la de agua pero esto sí tiene que ver con la corpulencia o quizás no nivel 25 y ahora sí intentado si mejor voy a cambiar para que gane el nivel los demás tienen derecho a aumentar de nivel o a una experiencia ataque a la y de un potente ataque a la acabamos con más juguita bien y el entrenador guay vale no perdió pues sí que lo pues sí lo que es mejorar han mejorado se puede aprender mucho a partir de tu estilo de combate y si a tomarme la revancha si te atrae la idea entre guay entrenador guay vale no en el poque navegador y ahora sí vamos a colocar a bulloso al frente y al centro y ahí está ese podría ser un personaje cualquiera pero en la versión rubia omega y alfa zafiro es uno nuevo y nos da la mente 43 que es nada más y nada menos que el daño secreto es el movimiento con la tan en la región de web en la tanto en las versiones rubia zafiro esmeralda como rubia omega y alfa zafiro el daño secreto por fuera de cámara en el resto de generaciones en el resto de juegos no es nada más que un movimiento como cualquier otro pero no me apetece hacer bases secretas no no me apetece la verdad y listo así así es cuando no usaba la bici de carreras creo que me metí en el desierto donde hay una tormenta de arena muy fuerte aún no manejo un web como que no manejo muy bien la bici de carreras hay que entrenar así que desafío a todo lo que se mueve y nos enfrentamos al que apeteca dais que aunque vaya suerte vaya oponente con el que le tocó luchar a bulloso bueno veamos si es suficiente aunque usar bulloso alboroto sería como meterme en la boca del lobo porque puede que me que lo destroce con un movimiento tipo lucha bueno menos mal que no pasó pero si me la estuve jugando vale vale me rindo y ahora sí ya me enfrente de ese entrenador el problema de la bici de carreras si no la sabe manejar es que terminas estrellándote con todo lo que se encuentra en el camino eh tus pokemon tiene pinta de tomarse esto muy en serio enfrentémonos a ver que pasa la entrenadora guay la entrenadora guay Berta va a sacar un buen gol no me puede ni confundir ni bajarme la el ataque con por su habilidad pero si me puede atacar con sus alas o con su pistola de agua si el aullido más el alboroto puede hacer que bulloso se lleve por delante a quien sea alboroto vamos a ver si lo aguanta no bueno, con ese ataque subido por el aullido debe tener una defensa muy alta como para aguantarlo o si no, cae de una sola vez y más encima del nivel y no sería que haya derrotada aunque no sé si era macho o hembra pero bueno eso no importa no es que tenga pinta de tomárselo muy en serio es que lo hacen si eso es me gustaría entablar amistad con más entrenadores fuertes como tú y ahí regresamos a la entrenadora guay Berta voy a cambiar de Pokémon de Pokémon voy a mirar en el Poké navegador un momentico todavía no hay revanchas que valga quizás haya revanchas posiblemente una vez que Rotalia es de Ignacio de Ciudad de Italia vamos a ver con qué Pokémon nos encontraremos vaya ahí tenemos a Spinda este Pokémon como que es de los que parecen como si estuvieran borrachos o algo por el estilo porque caminan así tambaleados se mueren tambaleados ahí parece como si estuvieran nevando pero no no es nieve sino ceniza vamos a enfrentarnos a ese entrenador ¿sabes por qué es tan chachi estar por aquí? ¿quién sabe? el joven Hilo ah, el Trapinch ahí está vamos a absorberle la energía menos mal que yo si ya consigo una semilla milagro si no no le causaría tantísimo daño aunque bueno le causaría daño pero no tanto no como este no de esa manera y encima va curándose aunque a esas alturas no sirve para nada no cura del todo ah, esto no es nada chachi que pena si tenía que verificar no hay nada por aquí wow un montón de montículos en el montículo se puede encontrar cualquier cosa has sabido encontrarme pero ahora debes derrotarme si quieres luchar conmigo aunque acabe de capturar mis Pokémon bueno veamos esta es la batalla doble que quería un Pokémon el ninja el chico ninja Luke y el Pokémon de Kogwane quieren luchar Koffing y Aron parece que a Yoshi le va a dar va a ser muy difícil enfrentarse a ese Koffing vamos a sorprender la energía de ese Aron mientras Daru le hace un ataque de sorpresa al Koffing como que se va va a retroceder debido a la sorpresa por el momento Aron no tiene represión metálica por lo cual Aron podría representar una amenaza si tuviera represión metálica porque si como le de un buen golpe podría usar ese movimiento para para acabar con con el Pokémon en cuestión adaptación terremoto si bueno aunque es lástima que a Koffing no le afecte pero bueno no es muy eficaz contra Yoshi efectivamente gracias a la levitación los ataques de tipo tierra no le hacen ni cosquillas y comenzamos como en plena arena en plena tierra menos mal que fallo voy a atacar con corte a Koffing y que Daru se encargue de hacer terremoto para acabar con este Aron en campo donde hay en campo arenoso como que se convierte en terremoto quizás sea porque se adapta al tipo tierra este movimiento puede envenenar además de ser muy eficaz una lástima vamos a hacerle corte y en presionar a ver si retrocede no retrocede pero si se autodestruye y acaba con Yoshi y con Daru se llevan a los dos como quien dice la cosa voy a perder con ustedes me los llevaré conmigo entonces me los llevaré conmigo encima nos enfrentamos a los ninjas vamos a ver si tenemos algún revivir o algo por el estilo un revivir genial me vendría muy bien para Yoshi digo para Daru y bueno también para Yoshi pues que así voy a oír como no es un no es un slug puedo usarlos libremente puedo usarlos con libertad usa revivir con libertad voy a usar el turno de garrie para curar a daru aunque podría haber dejado que para así darle caramelo raros va a usarlo en daru y bueno después yo sí puede curarse con el absorber así que no hay problema eso sí si no se toca con un poco que que resisten al ataque de tipo tierra bueno lo revivió nada más que por nada más por la experiencia y tratamos al chico ninja lung y el pokemon eco guane voy a usar el color del ninjutsu remolino de sombras volcánico que ya está como que ya está te alegra haber ganado aunque no sea más que un novato ah ahí se viene otra batalla es posible que estés recogiendo cenizas volcánicas quien sabe voy a acelerarlo para así no tener para así no alargar tanto el vídeo listo menos mal que nos enfrentamos a un pokemon de tipo tierra porque si no porque así podría curar a yoshi jejeje que cenizos hoy has ganado con todas las estrellas de la ley vamos a mirar voy a colocar a agarre en en primera fila y aprovecho para dejarlo por aquí si les gustó no duden en darle un poque like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego nos vemos le 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 ¡Gracias!